Si bien decir adiós a una relación es dolorosa, especialmente una de muchos años, no tiene sentido tratar de forzar algo cuando sabes que tu instinto te dice que lo dejes ir. Pero si no tienes la certeza de si tu relación da para largo o no, aquí te dejo 11 signos de que tu relación no va a durar mucho, y que la mayoría de las personas no se dan cuenta. Iniciemos. Número 1. No hablan del futuro. Una de las señales de que una relación ya no funciona, es si han estado saliendo durante un tiempo, pero no han hablado del futuro. Por ejemplo, si han estado viviendo juntos durante 18 meses, pero tu pareja se niega a hablar sobre el matrimonio, podría ser una gran señal de alerta. Número 2. Has estado en la relación solo por la pasión. Para que una nueva relación florezca, necesita ir más allá de la conexión física. Debes estar conectado emocional y mentalmente. Si sientes que están juntos en esto solo por la pasión, probablemente sea mejor terminar la relación, porque ese tipo de conexión no durará mucho. Número 3. No hay honestidad y apertura. Las relaciones maduras, permiten que la pareja sea comunicativa y abierta entre sí debido a su nivel de intimidad. Por lo tanto, se convierte en un gran problema cuando ocultas cosas a tu pareja, o cuando sientes que no puedes ser completamente tú mismo con él o ella. También es posible que alguien esté haciendo cosas que no son compatibles con sus ideas como pareja, por lo que ocultan los detalles. Si este es el caso, entonces la relación no tiene una base sólida. Número 4. No hay peleas, pero tampoco comunicación. Tal vez piensas que estás en una relación feliz y libre de estrés porque no peleas. Pero lo que no sabes, es que pelear es una forma de comunicación. Las parejas que no pelean, no están comunicando sus sentimientos. Es una señal de que no quieren resolver sus conflictos, y esto podría indicar el final de una relación. Número 5. No te gustan los amigos de tu pareja. La compañía que mantienes define quién eres. Por lo general, las personas hacen amigos con personas a quienes les gustan las mismas cosas o tienen las mismas cualidades que ellos. Entonces, si no te gustan sus amigos, puede que esa relación no dure mucho. Ya que probablemente descubras más cosas sobre él o ella que quizás no te gusten tan bien. Recuerda, los amigos reflejan quién eres. Número 6. Has desarrollado intereses similares, pero no has perseguido los tuyos. Cuando a dos personas les gusta lo mismo, parece positivo, o al menos eso es lo que todos piensan. Pero esto no siempre es algo bueno. Si han estado haciendo las mismas cosas juntos y han dejado de perseguir sus intereses por separado, entonces la relación podría terminar mal. Recuerda, demasiada dependencia no te permite crecer y evolucionar como persona. Número 7. No hay empatía. La falta de empatía es otra señal de que la relación no durará mucho. Si están sintonizados entre sí, deben ser capaces de comprender e imaginar los problemas, sentimientos y emociones del otro, ya que la empatía también es una forma de conexión. Si este sentimiento no existe, estás en una relación rota. Número 8. No tomas decisiones en la relación. Si bien al principio dejar que tu pareja elija los lugares donde comer o qué película ver, puede parecer insignificante, a la larga, las pequeñas elecciones son importantes para tu relación si estás tratando de que dure mucho tiempo. Si tu pareja casi nunca toma en cuenta tus decisiones, es una señal de que tu opinión no tiene valor, y esto puede dañar la conexión entre ambos. Número 9. Siempre terminas disculpándote. Si siempre eres el primero en improvisar y disculparte cuando tienen un malentendido, el romance puede agotarse rápidamente. Si has estado sacrificando tus necesidades solo para salvar la relación, terminarás agotándote. Ya que la relación llegará rápidamente a su fin, porque ya es una relación rota. Número 10. Tu pareja trata mal a otras personas. Las personas siempre dan lo mejor de sí al comienzo de las relaciones. Pero siempre debes prestar atención al comportamiento de tu pareja hacia otras personas. Por ejemplo, cómo trata a los camareros, o cómo actúa con sus padres o compañeros de trabajo. Generalmente las relaciones a largo plazo tienen altibajos. Y cuando el amor y el afecto no estén allí, tal vez te trate como al resto de las personas. Número 11. Te sientes obligado a estar con tu pareja. Si salir a citas o cenas se siente como una obligación para ti, considera esto como una señal segura de que la relación está en sus últimas. Cuando no tienes energía o entusiasmo para estar con él o ella, y crees que solo es tu deber como pareja, tal vez es hora de confesar y terminar las cosas para siempre. Para terminar, quiero que sepas que estas señales de alerta tienen solución si discuten sus problemas entre sí. Si tu pareja está dispuesta a hablar y solucionar sus problemas, entonces hay un rayo de esperanza de que los dos puedan seguir juntos. Hasta un próximo video.